Muy buenos días, en este martes, quiero hacer este vídeo porque quiero dejar, claro, patente, quiero dejar en este vídeo un mensaje, un mensaje que no va a cambiar muchas de las cosas que antes estaba censurando en las redes sociales, estaba prohibiendo y voy a seguir prohibiendo. Como muchos y muchas sabéis, tengo personas que me están haciendo la vida imposible, enemigos, personajes, payasos de circo, payasas de circo, sin nombre, sin vergüenzas, malnacidos, malnacidas. Y este vídeo lo quiero hacer porque quiero que entendáis ya de una vez el porqué en mis redes sociales, en las redes sociales, del periódico, de la radio, de facebook, de tiktok, de instagram, de twitter, de youtube, prohíbo los comentarios. Mis redes desde el año 1998 pertenecen a un medio de comunicación. Yo llevo trabajando, pues desde los 17, 18 años para emisoras de radio, para periódicos digitales locales de la comunidad valenciana, dando despuntes en varios medios de comunicación, haciendo colaboraciones en varios medios de comunicación en varios medios de comunicación importantes. Yo desde el año 97, 98, con mis jefes anteriores y actuales, tengo firmadas unas cláusulas de imagen, o sea, decir, de promoción, imagen, como puede ser en su día lo que fue Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, u otras figuras del fútbol en sus respectivos equipos. Pues en el mundo periodístico, en el mundo de la radio, en el mundo de los medios de comunicación, hay personas, en este caso como yo, que destacamos, o destacamos para nuestros jefes, y somos la imagen federativa, o la imagen promocional, de este medio de comunicación en la calle. Para acoger a audiencia, para acoger seguidores y seguidoras. Y quiero con este vídeo que se entienda el por qué prohíbo los comentarios. Porque mis jefes, en las redes sociales, tienen filtros. Y en los últimos tiempos, como sabéis, me han estado jodiendo, me han estado fastidiando, me están haciendo daño varias personas, varios personajes, en este caso, enemigos, de un portal digital, el cual no voy a nombrar. Porque no voy a darles más publicidad. Entonces, el motivo por el cual no dejo que hayan comentarios es este. ¿Por qué? Porque estos señores y señoras, personajes, cada vez que ven un comentario, tienen un informático, hijo de puta, que coge y averigua todo. O sea, vosotros comentáis o vosotras comentáis, y estos señores os averiguan hasta la marca de ropa interior que lleváis. Por ese motivo, no permito los comentarios. No quiero que se comenten en las redes sociales. Y por eso digo siempre, y lo seguiré diciendo, porque voy a seguir prohibiendo, censurando los comentarios en Facebook, en TikTok, en Youtube, en Twitter, Instagram, TikTok, los voy a seguir prohibiendo. No voy a tener comentarios. Por este motivo, quiero que con este vídeo lo entendáis todo. Yo tengo unas cláusulas firmadas que las tengo que cumplir hasta el año 2035. Porque hace año y medio atrás volví a renovar esas cláusulas y me comprometí con estas normas de empresa. Entonces, quiero comprensión. Quiero que entendáis el por qué yo no quiero que en el Facebook, en el TikTok, Instagram, Twitter, se me comente. Para eso tenéis el WhatsApp. Para eso tenéis el Messenger. Para todo lo que me queráis comentar, hacerlo vía privada. Y espero que también lo entendáis y comprendáis. También quiero, en este vídeo, y lo voy a decir así, porque ayer, hablando con uno de mis jefes por la noche de madrugada, se lo comenté, que creo que es hora de que mucha gente que me conoce de muchos años, yo siempre he dicho que mi vida personal, sentimental, no la voy a sacar en el Facebook ni en las redes sociales, pero sí le dije que quería hacer un vídeo para dejar claro ya de una vez, porque muchas personas me preguntáis de mi vida. Lo voy a dejar claro y que quede ya claro y patente, esto. Porque yo soy un chico de principios, soy un chico de valores, soy un chico lealtad a una norma. Y es que mi norma, mi estandarte en la vida, es la sinceridad, la claridad, la transparencia, la honradez, mi forma de ser, me guío por el corazón y los sentimientos, odio la mentira, la falsedad, la hipocresía, la doble cara y lo odiaré siempre porque no va conmigo. Me preguntan siempre, y un chico como tú, y un chico como tú. Pues lo voy a desvelar ya y quiero que quede patente. Esto no quiere decir que no pueda tener amistades, miles de amistades sanas. Lo repito, amistades sanas. Puedo tener miles y miles de seguidores y seguidoras con la amistad sana. Bueno, pues ayer me dieron permiso para decirlo en este vídeo. En mi vida hay una persona que ha llegado a mi vida, que está ahí. Es una persona por la cual tengo sentimientos, a pesar de los problemas que ella tenga personales o los problemas que tenga personales yo. Es una persona increíble, es una persona maravillosa, es una persona con valores, es una persona con corazón, con una forma de ser increíble, es una persona que es un ángel aquí en la tierra, es mi ángel de la guarda, es una persona a la cual quiero muchísimo, es una persona a la cual admiro yo muchísimo y la admiraré siempre. Es una persona por la que mi corazón late todos los días, mi corazón está feliz, a mí me hace feliz, a pesar de las dificultades que pueda tener, de los problemas que pueda tener, ella me alegra cada día, ella me da buenos consejos, ella está ahí, a pesar de sus dudas, que muchas veces por miedo, en una relación hay dudas, hay miedos, el trabajo también, pues, un trabajo como el mío puede llevar a dudas, a miedos, a muchas cosas más, y yo lo entiendo porque es un trabajo de cara a la gente de fuera, de cara a las personas y más en el sector femenino, por mi forma de ser, y yo lo entiendo que pueda generar celos, dudas, dolores de cabeza, me gustaría con este vídeo pues decir un poquito que esta persona llega a mi vida que es un rayo de esperanza, que es un rayo de felicidad, a la cual quiero muchísimo, no dejaré de querer nunca, porque mi filosofía es que cuando estás con una persona es para quererla hasta la eternidad, cuidarla, mimarla, estar ahí, hacerla feliz, atenderla, a pesar de mi trabajo yo sé que a veces puedes decir, no, es que descuidas la relación, descuidas el amor, yo siempre lo he dicho, yo he querido una persona en mi vida que siempre me apoye en mi trabajo, que esté amigado en mi trabajo, que vaya de la mano en mi trabajo, yo sé que mi trabajo conlleva unas dificultades, y yo sé que esta persona, aunque a veces piense, no, es que el trabajo de mi pareja es duro, sé que en verdad me apoya, sé que en verdad aunque le cueste está ahí, lo comprende, pero hay veces que el miedo no te deja ver más allá de los árboles, entonces, claro, del campo de visión, entonces, yo a esta persona le voy a decir, la quiero muchísimo, quiero un futuro con ella, quiero seguir con ella, amándola, queriéndola, dándole todo, no soy perfecto, ni quiero ser un chico perfecto, de ninguna manera, pero sí, quiero ser perfecto con ella, yo sé que llevar una relación con mi trabajo no es fácil, porque cuando más fiestas hay, más trabajo tengo, y más aquí en la comunidad valenciana, que aquí en la comunidad valenciana, por desgracia, día sí, día no, hay una fiesta, hay un evento, hay una feria, hay un mercado medieval, y siempre tenemos algo, yo quiero agradecerle con este vídeo a ella, en concreto, ella sabe quién es, no voy a decir el nombre por la protección de datos, intimidad, por la ley de protección de datos, para salvaguardar, perdón, salvaguardar su intimidad, proteger nuestra relación, y lo voy a decir así, voy a proteger nuestra relación, no voy a dar su nombre, ella sabe quién es perfectamente, sabe de quién estoy hablando, ella, tenemos una conexión muy especial, desde el segundo cero, que está en mi vida, y quiero agradecerle con este vídeo el que esté en mi vida, el que sea mi pareja, el que sea la persona que camina a mi lado de mi mano, y quiero pedirle que siga haciéndolo, perdón, porque para mí es muy importante que esta persona siga a mi lado, de mi mano, a pesar de todo lo que pueda venir por delante, que siga a mi lado, porque yo sí que la quiero, la quiero de verdad, yo sé que a veces puedo ser despistado, puedo cometer muchos errores, puedo meter la pata, pero lo que yo siento por ella es mucho más de lo que ella se puede imaginar, a veces, pues, sí, no hablamos todo lo que tenemos, no hablamos todo el tiempo que tenemos que hablar, a lo mejor no le escribo todo lo que le tengo que escribir, a lo mejor no le digo todo lo que le tengo que decir, pero está ahí y está ahí, y eso es lo importante, que ella para mí lo significa todo, todo en este mundo, en esta vida y eternamente siempre será ella, y lo he dicho antes, puedo tener mil amigas, millones, puedo tener millones de amigos, pero amistades sanas, seguidores y seguidoras sanas, y lo voy a decir así, quiero que quede patente que yo tengo una persona que mi filosofía en mi vida es la lealtad, la honradez, la transparencia, la sinceridad total aunque duela, la verdad aunque duela, y lo más importante en mi vida, y lo voy a decir así, lo voy a decir así, una de los valores y normas en mi vida es el amor, para mí es fundamental en mi vida, como el aire que respiro cada día, como el vivir cada día, como la sangre que circula por mis venas, y con este vídeo espero que entendáis todo lo que he querido transmitir y el por qué prohíbo, censuro y no quiero comentarios en mis redes sociales, en este caso, en las redes sociales de mi trabajo de Facebook, TikTok, Instagram, Twitter y YouTube de verdad pasar un buen día y muchísimas gracias